Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos si te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. Keran Bursin y Hande Ercel pasan mucho tiempo juntas. Los consejos procedían de su entorno inmediato. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Hande y Keran rompieron con un juego hace un año. Pero no fue una separación real. La pareja continúa su encuentro secreto. Es bueno para la pareja estar juntos ya que ambos tienen horarios de trabajo muy ocupados. Juntos en los días que pasan más tiempo. Durante el verano, el dúo se fue de muchas vacaciones. Y Emprendió varias aventuras para pasar tiempo juntos. Keran Bursin y Hande Ercel parecen una muy buena pareja. Su relación les permite pasar muchos momentos agradables juntos y ambos se sienten muy felices. Sus fans están muy felices por su relación y su felicidad es muy importante para ambos. En los últimos años, los dos han expresado su interés mutuo en cada oportunidad y expresaron su interés mutuo. Estar muy cerca. Como pareja, Keran Bursin y Hande Ercel se llevan muy bien. Por sus publicaciones amorosas en las redes sociales y el amor que muestran. Una pareja famosa, ambos son muy queridos. Además, el dúo hace todo lo posible para expresar su apoyo, amor y preocupación el uno por el otro. En cada oportunidad. Pero ya no frente a la prensa, sino un amor que comparten entre ellos. Queríamos compartir con ustedes esta buena noticia. ¿Qué te gustaría decir sobre la relación entre Hande y Keran? Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós.